Nuestras noticias, 40 mil watts de potencia, transmitiendo desde Avenida Vicente Guerrero 2329, Colonia Partido Romero, Ciudad Juárez, Chihuahua, Radio Mexicana. Nuestras noticias, una estación de Radiorama. Radio Mexicana, Nuestras noticias, presenta... La reforma fiscal 2014 generó más daños... El decreto de beneficios para la frontera... La formación de las empresas es una tarea... La economía americana avanza... La proveeduría maquiladora sigue siendo el gran... La concentración de poder de mercado en México... La transparencia gubernamental continúa... No es nada personal... Nada personal... Son... Solo Negocios. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos... Correo electrónico... Correo arroba solonegocios.mx Página de internet... www.solonegocios.mx Facebook www.facebook.com Diagonal solonegocios.mx Twitter Arroba solonegocios Y recuerde... No es nada personal... Son... Solo Negocios ¿Qué tal? Buenas tardes... Buenas tardes... Bienvenidos a una emisión más de Solo Negocios... Aquí ya al filo de las 4 de la tarde como todos los martes... Le damos la bienvenida a una emisión más de Solo Negocios... Y quiero darle la bienvenida aquí a Luis... Que la semana pasada no nos pudo acompañar... Y todos especulaban que andaba en un mítin... En un mítin con Obrador... Estábamos presentes platicando eso... Que habían especulado... Que andabas en un mítin supuestamente con braceros... O liderando braceros... Llegando a caballo con villa y zapata... Exactamente... Exactamente... Ahorita presentaremos a quienes... Con quienes vamos a compartir esta... Este programa... Invitados especiales... Y solo quisiéramos comentar... Lo de la semana 2... Por lo menos una información muy importante... Que es... Que se rompe récord... En empleo formal... Este mes en el crecimiento del empleo formal en México... 157 mil nuevas plazas... Plazas permanentes... Es decir... Registradas ante el IMSS... Y un poco tiene mucho que ver... Bueno... Tiene que ver... Perdón... Con... Lo que es la reforma que se dio... Al outsourcing propiamente... O sea... A lo mejor no hubo repunte de empleo... Sino simplemente... Formalizaron ciertas plazas que antes no tenían... Es decir... Bueno... Pero de hecho formalizaron... Sí... O sea... Es decir... Formalizaron... No es que tengamos mayor empleo... O sea... Simplemente... No sabemos... Eso no está tan medido... Estábamos viendo así... O sea... Los números al menos no nos dan para... ¿Tú cualquier noticia positiva? No... 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 Digo... Hay que ser realista... Luis... O sea... Pues también es que tú... Me sacas empleos... Debajo de las piedras... ¿No? No... O sea... Digo... Partiendo de que ni el empleo ni se genera... Aquí solamente se transformó... ¿No? No hubo generación como... Bueno... Eso... Eso sí hace falta medirlo... Pero por lo pronto... Están formalizados... Lo cual implica... Que ya hay cierta protección... Lo cual en el outsourcing... No necesariamente había protección para... Bueno... Claro... Se cumplió el objetivo... ¿No? Es decir... De los que estaban fuera... Vamos a decir... De la... De la... A tu pesar... No, no, no... Es que yo digo... Yo no estaba en contra del outsourcing... Yo digo que sí hay que regularlo... Pero no... No era satanizarlo... Como se le ocurrió... ¿Qué lo satanizó? No, no... Tu presidente... En este caso... El Congreso... No... Acuérdate cuando se empezó la reforma... Empezaron a decir prácticamente... Que el diablo era el outsourcing... Y que... El diablo... Y traía atrás a los jinetes del apocalipsis... Estaba cargando el outsourcing... ¿No? En su... Estandarte... Ahora... Yo no creo que se haya solucionado todo... Porque hay puestos que todavía tendrían que estar revisándolos... Claro... ¿Qué te lo había dicho? De hecho está... Está normado... Está muy regulado... Eso ya se sabe de dónde sí... De dónde no se puede el outsourcing... Bueno... El día de hoy... Este... Tenemos invitada... Invitados especiales... En este caso... Quienes representan... O son parte de lo que es el Instituto de Innovación y Competitividad... ¿Ambos? Ok... En este caso... Nos acompaña... Bárbara Briones Martínez... Ella es jefa del Departamento de Innovación y Emprendimiento... Precisamente de este instituto... Que recientemente... Cambió de... De director... ¿Sí? Estaba antes... Gisbeiri Domínguez... Y ahora está Raúl Varela Tena... Así es... Vengo en representación de Raúl Varela Tena... El director del instituto... Perfecto... Ahorita vamos a hablar de qué temas... Este... Vienen a comentarnos... Y también... Nos acompaña... Israel Ocadi Serrera... Él es director... De Juárez Technology... Y representante... Del Cluster Match... Que... Bueno... También nos explicarás un poco ahora... ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno... Hay una nueva plataforma... Chihuahua... Más industria... Chihuahua más industria... No solo vamos a hablar de ello... Seguramente de algunos otros proyectos que hay por ahí ya... Sobre todo cuando hay cambios... Pues seguramente hay por ahí... Este... Nueva... Una nueva visión... Hay cosas nuevas por hacer... Y también... Pues Israel nos va a hablar de algunas... De algunas cosas sobre... Seguramente el Cluster Match... Así es... Bueno... Pues vamos... Por favor... Emanuel... No... Pues bueno... Bienvenidos... Como siempre... Este... Yo quisiera empezar a... Cuéntanos un poquito de la plataforma... Que suena... Me platicó algo Luis... Pero sí estaría bueno que nos lo platicara... Sería de tal... O sea... Van a iniciar con un nuevo programa... Que llaman... Plataforma Chihuahua más industria... Sí... La plataforma ya está lista... Y ahorita le voy a ceder la palabra a Israel... Porque él... Pues la conoce mejor... Gracias... Yo les voy a dar un poco el antecedente... La plataforma... La plataforma surge... A raíz de una necesidad que ve la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico... A través del subsecretario Fernando Alba... De dinamizar la industria... De que más clientes y proveedores... Porque así los denominamos... Se conozcan entre sí... Que identifiquen qué necesidades tienen... Y quiénes la pueden cubrir... Sin necesidad de que se conozcan ya con anterioridad... ¿No? Y esto pues pretende que vuelva todo más dinámico... Más fácil... Más eficiente... Y que la comunicación finalmente entre... Clientes y proveedores... Pues sea más efectiva... Es como una... Es como una red social... Vamos a decir... Una plataforma de encuentro... Como hay de otro tipo... Exactamente... Algo así... Buena analogía... Buena analogía... Buena analogía... Así es... ¿De qué se trata Israel? Coméntanos... Claro que sí... La plataforma en sí está diseñada... Ya sea tal cual... No podría asociarse con una red social... Porque al final... Y la comunicación está limitada... Formar un vínculo de negocio... O un vínculo en este caso... En el que haya la posibilidad de interactuar... Un cliente con varios... O un proveedor que puedan brindarle el servicio... Que está solicitando... En este caso está enfocado al área industrial... Entonces... Aquellos recursos que del área industrial... Puedan servirle a un cliente... En este caso registrado... Bueno... Se les puedan hacer ofertas... Se puede hacer una comunicación mucho más directa... Y pues el objetivo principal está en... Que empresarios... En este caso... Comenzando piloto en Juárez... Pues obviamente las empresas que están en Juárez... Se vayan conociendo... Porque hay mucha industria... Que verdaderamente pueda tener requerimientos... Que la empresa requiere... O que la industria en general requiere... Pero se desconocen en sí... Entonces... El objetivo inicial... Pues ese es... A clientes y proveedores dentro de un espacio... Que pueda ser fácil de interactuar... Y que en este caso... Pues también sea sencillo... De empezar a... A generar valor en ello... Entonces... Trabaja a través de requisiciones de compra... Es decir... Una persona cliente... O una compañía en cliente... En concepto de cliente... Se... O en... Se registra... Genera en este caso... Una... Un requerimiento... Es decir... Que es lo que estoy buscando... Y dentro de la propia plataforma... Se pueden estar haciendo consultas... Para saber... Qué es lo que se está buscando... Y quién lo podría estar resolviendo... Finalmente... A través de esta plataforma... Entiendo yo que... Se crea un padrón... Tanto de... Productores... Quienes pueden requerir... Una serie de insumos... Como de... Quienes abastecen de estos insumos... Así es... Finalmente es como... Ligar... Cadenas productivas... Exactamente... Buscar ese... Como tú decías... El encadenamiento... Aquí una pregunta que yo tengo... ¿Cómo están cuidando la parte de la confidencialidad? Porque imagino que... Van a subir a lo mejor partes que tengan que firmar un disclosure... A lo mejor los que van a participar... Y a lo mejor habrá gente que solamente quiera... Pues es que así le dicen... Disclosure... Así es como le llaman en la... Ah... Disclosure... No... Todo el mundo sabe eso... Es... Simple y sencillamente... La firma... Digamos... De confidencialidad... Que se va a dar entre las empresas... Por así llamarlo... Manejan... No sé... Un tipo de acuerdo... Para que acceses a la plataforma... O ya nada más para que te den los planos... De hecho hay dos niveles de registro... En el primero es... Le llamamos un registro básico... En ese registro básico... Nada más se dan datos de RFC... Es decir... Los datos de la empresa... Sabiendo que existe... Y esos datos son validados... Se verifica que existe el RFC... Se agrega un número de teléfono... Un número de portal... O de página web... Esa verificación... Esa información se verifica... Y... Esa es la primera etapa de registro... Con ello se puede acceder a la plataforma... Pero solo a un modo de consulta... De solo lectura... Le llamamos... Es decir... No vas a poder abrir ninguna requisición... Solo vas a ver... Quién está dentro del padrón... Esa es la primera etapa... Y en ella ya hay un acuerdo de términos y condiciones... Por aceptar... Posteriormente hay una segunda etapa... De registro... O un completa tu registro... Como se le está llamando... En ese completa tu registro... Ya hay un acuerdo de confidencialidad... En el cual... Se reconoce que para poder interactuar realmente... Con lo que se está ofertando... Con lo que se está disponiendo... Pues hay que compartir información como compañía... Para saber que la compañía de verdad existe... De verdad tiene la capacidad... Que pretende atender... Por ejemplo... Brindando... Hacia otros proveedores... Entonces se verifican datos como su capacidad de producción... En este caso su capacidad instalada... La cantidad de empleados que tienen... Para poder dar confianza de que la información que se está compartiendo... Que se está interactuando... Pues es fidedigna... De hecho en esa segunda etapa... Antes de poder brindar un acceso para que el usuario pueda interactuar... Más allá de solo lectura... Se validan los datos... Se puede validar directamente de nuevo toda la parte fiscal... Se puede validar a través de cámaras... Si es que es preciso... Es decir... Hay una etapa de verificación de la información... Cuidando que lo que se va a compartir... Lo que se está ofertando... Pues obviamente viene de una empresa real... O de una empresa que... Esa validación la hace la secretaría... Bueno... La hace el equipo técnico de seguimiento... Pues realmente van a generar una base de datos interesante... Al final del día... Pero no pública... Ah no... Pero aquí en el sentido es que... Esa base... Entiendo yo que al día de hoy no existe... Técnicamente... O sea... No hay... Se estaría... Bueno... Se está alimentando... Sí... Pero al momento de que... Se está alimentando... En ningún otro lado existe... O sea... Es decir... Que tendrían una base que no es... ¿Qué de diferente podría tener con los padrones... Por ejemplo... De secciones de canacín? Contra... De otras... Por ejemplo... De... Lo que sería la asociación... De... Bueno... Lo que en este caso ya lo que es... Las cámaras... ¿Qué diferente podría tener con los padrones? Inicialmente... Bueno... Es un proyecto de gobierno portano... Es un proyecto que genere... O que vaya a estar diseñado para generar una utilidad... Es decir... No tiene un costo... Y la otra... Pues es obviamente como parte del gobierno... Que de hecho esto lo podría resolver mejor... Este... Bárbara... Ah... Sí... Es bárbara... Bueno... Otra de las... De las principales diferencias... Es que es un esfuerzo conjunto... No nada más es gobierno... Porque... Obviamente pues como gobierno ahorita se está... Impulsando... ¿No? La primera etapa de esta... De este programa... Pero es un esfuerzo conjunto... Precisamente con estas cámaras... Que cada una hace un gran esfuerzo... En su parte... ¿No? O dentro de su conjunto... Pero también hay organismos... Hay sociedad civil... Es decir... Este es un esfuerzo de todos... Y de toda la gente que tenga interés... En que se vuelva mucho más dinámica la industria local... En que los proveedores que tienen la capacidad de brindar servicios... Bienes, etcétera... A la industria local lo puedan hacer... Sin necesidad de que tengan que tocar puertas... De que... De que tenga que ser un esfuerzo mayor... Pues tratamos de que eso se vuelva un poco más sencillo... Claro, más eficiente la comunicación entre proveedor y cliente... Y cliente... Aunque realmente es business... Y en este caso... Bueno... En la próxima sección... Seguramente vamos a hablar un poco... Ya más de los diagnósticos que ustedes han hecho sobre esto... Pero... ¿Qué tipo de estímulo tendrían o cómo promoverían... Y luego con qué estímulo... A las diferentes empresas que en algún momento podrían ser proveedoras de insumos a la maquiladora? ¿Para qué eso realmente entre en a esta plataforma? Sí. Ok, pues inicialmente... Por ejemplo... Al ser... Al no ser una... Una participación cerrada por completo... Es decir, hay una verificación de información... Pero eso no es un factor limitativo... Al contrario, es un factor para crear confianza... Entonces, al no ser un factor así... Es la capacidad de que yo... Si estoy como una empresa que todavía... A lo mejor no tengo 50 o mucho más empleados... Me vea limitado... Sino que al contrario... Puedo tener la oportunidad de saber... Qué es lo que se está generando como valor dentro de la plataforma... Es decir, conocer qué son las requisiciones... Que por ejemplo, otras compañías están armando... Y poder estimular dentro de los proyectos... Aquí es donde, por ejemplo... También el clúster puede ser un ente clave... El clúster, en este caso... El clúster de manufactura avanzada... Que es el que está dando el impulso... Está trabajando, por ejemplo... Con socios y afiliados... Que tienen por objetivo... Pues obviamente mejorar su capacidad de proveeduría... Con lo que serían otras cadenas... Entonces, tiene asociación... Justamente con lo que acaba de decir... Ahora, hacia lo que serían... Diferes organizaciones... Diversas cámaras... Entonces, el objetivo del clúster... Es impulsar o hacer que haya una unión... Entre los que están participando... Independientemente de si es una empresa tractora... O si es una empresa mucho más pequeña... Entonces... Bajo un concepto en general... Bueno... El valor o uno de los puntos clave... Que pueden estimular... Es que puedo conocer... Que es lo que está requiriendo tal cual en la industria... En la plataforma, por ejemplo... Tiene capacidad de hacer filtros... De hacer consultas... De tal manera que yo... Yo empresario... Con una base corta en un aprendizaje... Puedo aprovechar la información que genera la misma... Sin que tenga yo que mantener un costo de inversión... O un costo de operación... Para poder asegurar que... Que soy parte del proyecto... La información no les va a costar a estas acciones... Van a tener acceso... Seguramente clasificado... Para que ellos... Se les facilite... Seguramente una empresa de 20, 30 empleados... Pues no tienen por ahí a alguien que esté analizando estas cosas... ¿No? Entra y que les facilite la plataforma... En que distintos sectores... Desde la perspectiva de su propia... De lo que están produciendo... Que pueden ellos... Vender... Claro... Nos están mandando aquí... Rápidamente un corte... El primero... Vamos y regresamos rápidamente... Así... Regresamos... No se vaya... Continúe en Radio Mexicana... 1300 AM... Con... Solo Negocios Radio... Son las 4... Con 15 minutos... Habla... Andrés Manuel López Obrador... No somos iguales... Durante los gobiernos... Neoliberales... Por corrupción... Se apostó a privatizar la salud... Ahora que ya pasó la pandemia... Afortunadamente... Estamos dedicados a levantar el sistema de salud pública... Atención médica y medicamentos gratuitos... La salud... No es un privilegio... Es un derecho... De nuestro pueblo... Cuarto informe... Gobierno de México... Las y los diputados... Aprobamos que proceda la prisión preventiva oficiosa... Para casos de feminicidio... Y feminicidio en grado de tentativa... Para que quienes cometan estos delitos... No accedan a libertad condicionada... O anticipada... Ni la sustitución de la pena... Que será de 40 a 60 años de cárcel... Legislamos para que ningún agresor... Goce de impunidad... Y las víctimas y sus familias... Accedan a la reparación del daño... Cámara de Diputados... Legislatura de la Paridad... La Inclusión y la Diversidad... ¡Hola! ¿Sabes quién da con nuestros derechos? ¡Claro! Las niñas, niños y adolescentes... Tenemos derecho a que nos eduquen... Nos quieran... Y que nos piden para no enfermarnos... Y a jugar y divertirnos... No importa dónde nacimos... O cómo nos vemos... ¡Todos y todos los tenemos! ¿Quieres saber más? ¡Chécalo en www.supremacorte.gov.mx ¡Suprema Corte! ¡El poder de la justicia! Continuamos en Solo Negocios Radio Regresamos ya aquí en Solo Negocios... Mi nombre es Emanuel García... Y estamos platicando precisamente... Con unos invitados... Con Bárbara Briones... Y con Israel... Que nos acompañan... También con Luis... Que también está participando ahorita en el... Como siempre... En el comercial... Como siempre discutiendo... En el comercial... Y al aire... Pero bueno Luis... Tenías un comentario... ¿No? No... En principio... Bárbara nos había pedido la palabra... Para complementar algo de la información... Ah bueno... Solo quería complementar... De lo que estábamos hablando hace un momento... De cuáles eran las ventajas... O las diferencias de esta plataforma... Bueno... Entre muchas otras... Porque deben de saber que es una maravilla de plataforma... Eh... Los clientes... Porque lo estábamos viendo todo desde el lado... Como de los proveedores... ¿No? De qué información puedo tener visible... Etcétera... Pero... Esto implica que también como cliente... Seas un cliente muy grande... Que conoces perfectamente... A posibles proveedores... Pues a lo mejor hay por ahí... Algún pequeño proveedor... O algún otro proveedor... Del cual desconocías... Y tus costos pueden verse beneficiados en ello... ¿No? Es decir... Vas a tener también como cliente... El potencial de discernir... Entre... Potenciales proveedores... Que te ofrecen exactamente lo mismo... Ok... A ver... Algo muy técnico... Ya para luego entrar a una pregunta... Que tiene que ver con... Cómo ven ustedes este problema en la proveeduría... Es... O sea... Cuando yo entro... Si yo soy una empresa... Me registro... Es una empresa... Potencialmente proveedora... ¿Sí? Por ejemplo... En el área de maquinados... Y luego... Este... Puedo ver... Que alguna empresa necesita... La... Tuerca y el tornillo... De no sé qué pulgadas... Y no sé qué aleación... Y eso... Eso podría haber... O es otro tipo de nivel... De... De... De insumo... O de bien intermedio... El que se va a describir... No... De hecho es... O sea... El objetivo de la... Del modelo es... Está en esa característica... O sea... Si yo estoy requiriendo... El tornillo con la pulgada... Y con la característica... Y con la especificación... Dentro de la... De la estructura... En cómo se presenta... Que sean las requisiciones de compra... En la requisición... Por ejemplo... Viene toda esa capacidad... Para que yo... Cliente... Pueda dar... El detalle que necesite... O el detalle que yo quiero compartir... Porque eso también es muy importante... ¿Verdad? Hasta dónde quiero describir... Y a partir de ahí... Bueno... Ver quiénes son los interesados... En poder asistirlo... De ese... Ese es el modelo... En realidad... A partir de que yo defino... Lo que estoy... O lo que estoy requiriendo... Bueno... Quién sí lo puede atender... Y de esa parte... Quién lo puede atender... Yo cliente... Soy el que decide... A quién le doy entrada... O a quién le doy un... O con quién armó un seguimiento... ¿Verdad? Eso significa... Que del otro lado... De las empresas que podrían demandar... Algún insumo... Estas plataformas... No van a estar... Por decir así... En las pantallas... De las oficinas de producción y de compras... Casi casi es eso... Así es... Se les van a facilitar el trabajo... Bueno... Parte del trabajo... Claro... Sí... Porque al final... Y el proceso implica que... Si va a haber una negociación... La plataforma ya no se mete en esa parte de negociación... O sea... Especifica... Esto es lo que... O que no nos vinculan... Es pura vinculación... Es vinculación... Ya cada quien se cita a las nueve de la noche... En algún lugar... En algún café... Y ahí lo hablan... Y... Ya... Sí... ¿No? Bien... Eh... A ver... ¿Cómo ven ustedes este problema de la proveeduría... Que luego resultó en dar... O querer dar una solución... Por lo menos parcial... Pero parte de la solución... Y... Durante décadas... Décadas... El tema de la proveeduría... Pues ha estado presente... Ha habido distintas iniciativas... No hemos pasado del 2... 2.5% De hecho en el país... Algunas regiones llegan al 3%... Y ya es como el superéxito... En términos del insumo valor agregado... Pero... Eh... La idea que nosotros tenemos... O hemos manejado alguna vez... Aquí la hemos platicado... Eh... Emanuel y yo... Es que... Bueno... La maquiladora llega y genera un túnel... ¿No? Eso es lo que hace... No... No genera las articulaciones... Superficiales... Sino llega a cada túnel... Y... Solo se conecta con... Eh... Las centrales... ¿No? Propiamente... Y... Y... Y ahí hace todo... Tecnología... Providurías predeterminadas... Este tipo de cuestiones... Y la... Los programas que se han desarrollado en las últimas décadas... Y creo que el más representa... El más representativo como la iniciativa... Eh... Por decir así... Eh... Inicial... Fue la de... Eh... Chegó a siglo XXI... ¿No? ¿Sí? Yo recuerdo haber participado en esto y esta parte de esta lógica... ¿Qué se va a hacer con esta plataforma y además que otras iniciativas pueden tener ustedes presentes? ¿Qué se va a hacer de diferente que no se haya hecho y por lo tanto de lo que ya se ha hecho no se ha logrado? Es decir, lo que se ha hecho finalmente no ha incrementado la proporción de proveeduría en el valor agregado de la... Del producto de la maquiladora... ¿Pero qué es lo que ahora se va a hacer diferente que puedes... Que puede hacer esperar que haya resultados diferentes? Esa es la pregunta... Bueno, desde... Desde la trinchera en la que estoy ahora... Eh... Evidentemente, una gran proporción de la industria está concentrada en Juárez. Sin embargo, pues no es necesario dejar de voltear a ver al resto del Estado, ¿no? Y una de las principales diferencias, pues es esa. Es voltear a ver a todo el Estado, pero no solo eso. Sino que de todos estos esfuerzos que se están haciendo por diferentes agentes, tratar de llevarlos todos hacia un mismo camino, ¿no? De ahí que surgen, pues los programas como Chihuahua Futura, como Frente Norte. Entiendo que hay uno semejante para el área sur del Estado. Y todos estos llevan las mismas finalidades, tienen muchos puntos en común. Entre ellos, como esta plataforma, tener acciones concretas. Es decir, que las políticas públicas y lo que está plasmado en el Plan Estatal de Desarrollo se vuelva algo concreto, una acción que podamos ver. Y que podamos no solo ver, consultar, hacer uso de, ¿no? Creo que esa es una de las principales... De los principales enfoques. Israel, en el caso de ustedes, con la experiencia que tienes en el clúster, sobre todo entendiendo que, bueno, gran parte de la proveeduría ha tenido sus mejores experiencias en maquinados y en inyecciones de plástico, por ejemplo. ¿Y qué ves de diferente en esto? Que te podré decir, va a haber resultados diferentes. Claro, uno de los detonantes que ahorita se han marcado mucho más es la participación. Por ejemplo, al ser clúster, pues obviamente hay un mayor acceso a la parte de gobierno, a la parte de educación y eso ha sido un fuerte impulso porque de verdad está el requerimiento de darse a conocer todo lo que estamos armando dentro de la industria tanto local como estatal y no solamente buscando participar, sino buscar de verdad ser actores, actores en acciones porque, por ejemplo, las cámaras que se siguen sumando, los clústeres que se siguen sumando, no es ya nada más un acuerdo de sí, yo te apoyo. No, en realidad es una acción tal cual muy concreta que dice, sí, aquí estamos, lo vamos a impulsar a través de nuestro propio equipo, de nuestra propia industria, de nuestro propio sector. Entonces, más allá de compartir o apoyar, sí está habiendo acciones concretas que de verdad demuestran que, por ejemplo, educación y en este caso las industrias y los otros clústeres que se están sumando, bueno, agregan valor. O sea, agregan un valor real porque de verdad están buscando que la gente con la que colaboran, la industria con la que participan, empiece a sumarse. Cuando ustedes ven el problema de la proveeduría, ¿ven un ambiente de desarrollo de empresa para la proveeduría? Es decir, hay esquemas de crédito, ustedes están creando una plataforma de encuentro, pero hay sistemas de información, de capacitación. ¿Ustedes ven un ambiente para que realmente se desarrolle una industria que luego sea capaz de proveer a una industria maquiladora que normalmente es como muy evasiva de lo local? Sí, es la pregunta. ¿Sí lo ven así? El esfuerzo se está haciendo. Yo no creo que no haya esfuerzos, o más bien, no solo no creo, estoy segura que hay muchos esfuerzos enfocados a eso. Creo que ahora, que finalmente es lo que se está tratando de generar, es que todos esos esfuerzos vayan encaminados hacia donde mismo. Pero, pues sí existe la posibilidad, creo que sí. Y hay alguna meta, es decir, si ya sabemos que hay un 2% de integración dentro de lo que es el valor agregado, ¿hay alguna meta? Obviamente no para mañana ni para pasado, es complicado. Pero ustedes, ¿cómo ven? 5 años después, 10 años después, ¿vamos a subir un punto porcentual? Dos puntos, porque un punto presencial es un montón, y dos puntos presenciales es un montón. Es complicado, doctor, tú mejor que nadie lo sabes. No, no tienen una visión así como de decir, sí esperaríamos que crezcamos en esto. Como proyecto, por ejemplo, ahorita, y lo voy a plantear desde el lado del clúster, por ejemplo, el poder tener un proyecto en el cual están participando activamente gobierno, academia y obviamente la industria, en genera mucha información de valor que de verdad van a ser la base para poder definir qué son los alcances. Por ejemplo, este proyecto para el clúster no es nuevo, tiene años que se había estado maquinando, que se había estado pensando, no es la primera vez que se intenta sacar adelante, porque al final es una necesidad imperante, tanto para Juárez como para obviamente el país en general, o el Estado y el país. Entonces, no es un proyecto nuevo y, por ejemplo, parte de la iniciativa o de la lógica del proyecto, pues obviamente qué es lo que se está demandando, comparten información que de verdad le sirva a la academia para que sea lo que estén impulsando, comparten información que es lo que necesita la industria para que de verdad se siga alimentando esa parte, se generen los perfiles, se generen la capacidad, para que no sea un proyecto que crezca así nada más una sola línea, sino que de verdad pueda servir para todos los involucrados. En este caso, la academia no va a ser parte de la plataforma, pero participaría de otra forma. Claro, capacitación, por ejemplo, que es lo que acaba de mencionar. O sea, si se observa dentro de una plataforma que no es tan cerrada, por ejemplo, a diferencia de lo que encontramos comercialmente, pues es más fácil detectar cuáles son las necesidades o cuáles son las áreas o las entidades de desarrollo académico formativo que necesitan más impulso o aquellas que están restando y que a lo mejor se le está dando demasiado valor. Entonces, la información como meta, por ejemplo, a 5 o 10 años, ahorita tal vez no podría ser establecida para saber cuánto podríamos hacer, pero sí puede dar muchas bases ya ahorita con las acciones que están sucediendo de los que se empiezan a sumar para detectar, por ejemplo, qué es lo que se requiere más, qué es lo que más tarda, por ejemplo, en resolverse. Entonces, ya en una analítica de datos podremos empezar a ver que va a haber mucho valor que se puede estar alimentando y que beneficia, pues obviamente no directamente a la industria, que es el objetivo, ¿verdad? O sea, que se sirva a la industria, pero pues que también que los asociados o las empresas que se suman, pues también obtengan más valor. Aquí lo que yo he visto, y creo que es importante decirlo, es que también hay como un esfuerzo por cambiar la cultura empresarial. Y porque no es lo mismo el empresario rentista que tenemos básicamente en esta ciudad, rentando tierra y naves industriales, que aquel que tiene una iniciativa, que se avienta, que asuma un riesgo, el empresario champeteriano, como para decirte. Y en este caso, si hemos visto esfuerzos de emprendedurismo, de formación de gente que tiene iniciativa, obviamente la formación hace hacer, tener calidad empresarial, estas cuestiones. ¿Ustedes están pensando en una nueva calidad empresarial, en un nuevo tipo de empresario para este proyecto? ¿O están pensando, voy a decirlo así, en lo que ya hay? Es la pregunta. Estamos partiendo de lo que hay. Sin descartar que esto puede llevar a ser una amalgama bien, a tener un cambio, a lo mejor sí positivo, pero por lo pronto se atiende lo que hay, porque es lo que se necesita atender. Ok, oye, te voy a interrumpir tanto, Bárbara, porque está mandando aquí a Artura a corte. Vamos y regresamos rápidamente. Muchos patrocinadores. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Son las cuatro con treinta minutos. Escuchas XEP 1300 AM, Radio Mexicana. Nuestras noticias. Cuarenta mil watts de potencia. Radio Mexicana. Nuestras noticias. Una estación de Radiorama. Habla Mario Delgado. La llama de la esperanza ilumina el corazón de cada vez más mexicanos y mexicanas. En junio pasado ganamos cuatro estados más. Y ya son veintidós entidades gobernadas bajo nuestros principios. De no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Morena crece en favor de los más pobres. Para que sigan subiendo los salarios y para que no regresen los gasolinas. Gracias por tu apoyo. Por seguir atreviéndote a cambiar para que juntas y juntos sigamos transformando nuestra patria. Seguimos. Amor con amor se paga. Morena. La esperanza de México. Atento aviso. A todas y todos los chihuahuenses. Ante las inminentes lluvias en nuestro estado, el bien común es lo más importante. Por eso te pedimos seguir las siguientes recomendaciones. No cruces arroyos, vados o cuerpos de agua mientras siga lloviendo. No transites por vialidades con posibilidad de tener inundación súbita. Y en casa, limpia desagües y drenajes en patios para evitar problemas de inundación. Recuerda que contra estas lluvias, juntos sí podemos. Gobierno del Estado. En este primer año, unidos hemos hecho equipo con las mujeres. Con más hechos y menos palabras. Tan solo este año, destinamos más de 150 millones de pesos para poner manos a la obra en acciones dirigidas exclusivamente a mujeres, niñas y adolescentes. Atendiendo su salud, educación y sobre todo, previniendo violencia de género. Con los 3 mil brazaletes para proteger a víctimas de violencia familiar. Falta mucho por hacer, pero trabajando en equipo, unidos y sin descanso, vamos a lograr la transformación de Juárez. Cruz Pérez Cuellar, primer informe, transformando unidos. Empresa Líder en Comunicación solicita responsable de cobranza auxiliar administrativo, experiencia mínima de dos años, preparatoria terminada, disponibilidad de horario, conocimiento de Excel, mandar currículum a contratacionesradiorama.gmail.com o traer currículum a Vicente Guerrero 2329, Colonia Partido Romero. Noticias Noticias Entretenimiento Entretenimiento Deportes Deportes Salud Salud Cine Espectáculo Análisis político Y deportivo Todo en una sola estación Todo en una sola estación Contenidos para todos los gustos Radio Mexicana Nuestras Noticias 1300 AM Radio Hablada Número 1 En la frontera Continuamos en Solo Negocios Radio Regresamos aquí, estamos aquí en Solo Negocios, mi nombre es Manuel García y estamos hablando con Luis Enrique Gutiérrez Casas, con Bárbara Abreones y con Israel que vienen de, de, del CITA, ¿CITA va? No O equivoco, mira No, del Instituto Del Instituto Bueno, pues es que me hicieron avión sobre todo con los nombres Y del Cluster Match Pero bueno, disculpa Luis Bueno, y estamos platicando precisamente de unos programas que nos estábamos platicando Bueno, más bien en principio estábamos hablando nada más para cerrar ya tema de que de alguna forma parece que sí necesitamos como que también una nueva calidad empresaria, es decir, bueno, finalmente el empresario o empresaria que asuman ciertos riesgos, que tengan una visión diferente, que conozcan mejor la industria, que aprovechen mejor tecnologías de información para tomar decisiones, finalmente que racionalicen de distinta manera. Y sí vemos que hay esfuerzos importantes, tanto en el sector público, específicamente en este caso del gobierno del estado hace tiempo, por tanto formar jóvenes, particularmente que tienen ciertas iniciativas, ciertas habilidades, para que desarrollen o empresas o sean capaces de manejar empresas y llevarlas en un nivel sobre todo de innovación constante, que es lo importante. ¿Cuáles son estos esfuerzos? Bueno, dentro de la secretaría, que es lo que conozco y de lo que puedo hablar un poco más, existen diferentes y dentro de diversas direcciones o organismos descentralizados, como en el caso de nosotros. Está el caso, por ejemplo, de FIDEAPETS, que son créditos semilla para emprendedores, esto puede ser cualquier tipo de emprendedor, tienen sus propios lineamientos, ya está toda la información acerca de los créditos que puede brindar FIDEAPETS, los emprendedores, pues lo pueden encontrar en la página de gobierno del estado, de igual manera, pues el área de comercio, que es un área más tradicional, pero finalmente también tiene muchos programas que son en incentivo a los emprendedores, ya enfocado a la base tecnológica, que es de lo que nosotros conocemos un poco más, el instituto, pues tiene los programas de emprendimiento de base tecnológica, particularmente ahorita está activo uno de preincubación de base tecnológica, en el cual se les da el acompañamiento a aquellos emprendedores que tengan ideas, ni siquiera necesitan ser proyectos. El gobierno está poniendo el 80% de la beca para este programa, que sigue una metodología bastante innovadora y que se espera que al finalizar toda la trayectoria del programa, pues el emprendedor tenga un proyecto, un proyecto que pueda ser susceptible de mejora, pero que finalmente esa idea se convierte en un proyecto. Y luego los envías al Chart Tank. En algún momento, sí, de hecho ese es nuestro otro programa estrella, que es el de Chihuahua y Nova, en el que ya los emprendedores que tienen un proyecto en sí pueden participar y de ahí se les da el acompañamiento para que sus proyectos sean mejores y sean más concretos y puedan ser susceptibles de inversión, efectivamente. Muy bien. Israel, en este caso, ya tu experiencia, ¿qué es lo que tú estás en Juárez Technology y luego tienes un vínculo con el Cluster Match? ¿Qué es lo que hacen ahí? ¿Qué tipo de actividades realizan que luego también sea interesante para articular todo este esfuerzo de proveeduría? Por ejemplo, a través de lo que es el Cluster Match, que es donde está la base donde detonamos el proyecto, pues es, como mencionaba hace rato, hay más de un proyecto que se busca para mejorar la proveeduría local y ha habido muchos esfuerzos por parte de los socios buscando acercar los beneficios que tengan de gobierno, en este caso de academia, por la parte formativa para poder generar nuevas herramientas, ¿verdad? En el caso de Juárez Technology, que es donde yo me encuentro directamente, por ejemplo, trabajamos con lo que son los ERPs. Los ERPs son herramientas para la planeación de la empresa en todas las áreas y, por ejemplo, trabajamos con un ERP de código abierto que facilita mucho la diversificación de las herramientas disponibles, de tal manera que no solamente hemos interactuado en el sector empresarial, sino que también hemos interactuado en muchos proyectos como lo que es este. Entonces, una de las características que más se impulsa, la que más se quen ahorita, pues es empezar a conocer las plataformas y los lenguajes de programas y ya a nivel un poco más específico de lo que comercialmente o de lo que la industria está requiriendo, porque es lo que está moviendo mucha actividad a nivel de operaciones o a nivel de resultados y que también a niveles internacionales, pues obviamente también tiene un alcance muy importante y que a lo mejor todavía no percibimos por el hábito de operación o por la forma en que nos trabajamos como empresa, los patrones como los que tenemos, pero sin embargo, pues hay una brecha importante para resolver en cuanto a qué se necesita aprender o qué tenemos que empezar a interactuar como empresa para mantener competitividad y en este caso, pues hay muchas herramientas disponibles, ¿verdad? Nosotros somos proveedores de una y muy funcional, ¿eh? Sobre todo muy funcional. ¿Y ya está colgada o ya está funcionando propiamente? Sí, digo, en la página de la plataforma. Sí, de hecho pueden consultarla en www.chihuahua-industrial.com.mx Ok, dentro de la página de la secretaria. ¿Cómo para ya empezar a registrarse? ¿Es eso? Sí, ya está habilitada. Muy bien, bueno, pues invitaremos a que ya se registren. Es que la semana pasada abrió su Twitter, por eso, sí fue una discusión que tuvimos durante todo un año y ya apenas ya le entró, entonces tal vez sería bueno que te echaras un clavado también a eso, Luis, pero entonces ya prácticamente pueden hacer uso entonces los empresarios, sobre todo locales, que quisieran participar, ¿no? Y a poder vincularse. Bueno, que quisieran informarse porque, y luego tendrán así como campanitas de alerta, ¿sí? O sea, esto está registrado y te llega una alerta, ah, para tu sector está importante esto, ¿sí? Hay una comunicación vía correo. Sí, es Luis. Pues es que aquí yo tengo mis campanitas de alerta de varias cosas, entonces… Sí, 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 en el Instagram y en el Twitter. Y solo la plataforma en Internet todavía no es una app. El sistema, de hecho, está diseñado de manera responsiva, es decir, si se trabaja desde la plataforma, funciona, si lo abres desde cualquier teléfono móvil, el diseño de las ventanas se ajusta, entonces es una vista responsiva de tal manera que en cualquier dispositivo es visible o es funcional. Oye, y otra cosa, ¿van a ser eventos? Digo, porque al final del día normalmente se hacen los encuentros de negocios, yo asumo que ahora con esta información a lo mejor se llegará a algo más de persona, yo sé que a lo mejor no es necesario por eso, pero… Bueno, a las ferias o a estas exposiciones… Es que el atractivo de las ferias precisamente son los encuentros de negocios que ya técnicamente están haciendo ellos a partir de esta plataforma. Pues justo se hizo la promoción de la plataforma, bueno, se detonó la plataforma en el cierre de la Expo Match, de la Expo Automatización. La que se llevó en la Universidad Tecnológica. Así es la que acaba de suceder hace una semana o… Que no nos invitaron, Luis, ¿no? Como siempre. A mí Pablo me invitó que… Ah, sí, te invitó a ti. Es que yo decía, ¿dónde lo conozco? Con Pablo Muñoz. De hecho, sí, Pablo se disculpa porque no está en este momento, pero él es quien nos iba a acompañar. Saludos a Pablo Muñoz. Ah, ok, entonces solamente yo no fui invitado, entonces ese es el asunto, ya quedó claro, perfecto, ¿no, Luis? Ya me queda muy claro eso. Entonces, es que digo, al final esta herramienta, yo digo que es el complemento ideal precisamente para estos, este tipo de eventos, aunque siento que gradualmente va a ir desplazándolo al evento como tal. Y ya como dice Luis, se verán en el café a las 9 de la noche o en otro lado para hacer ya propiamente, pues, las presentaciones. No, no, velitas o sin velitas. Pero es decir, ya no tienes que ir porque normalmente pagaban. ¿Cuántas empresas invitan a los gerentes de compras a los restaurantes? A cenar, sí, pero sin velitas, o sea, necesitan las cosas claras, no a luz, no velitas necesariamente. Pero lo que voy es que normalmente los congresos pagan un dinero y tú pones tus, vamos a decir, los servicios de tu empresa y luego ya posteriormente ellos te tratan de hacer empates, pero no necesariamente son, o sea, terminan siendo con calzadores esos encuentros, ¿no? O sea, y otra cosa que te iba a comentar, Israel, ¿cómo le van a hacer? Esto nada más es producción directa, o sea, es decir, son insumos directos a la empresa o también entran indirectos, que es uno de los problemas más graves en los encuentros de negocios. ¿Cómo es eso? Que terminan, por ejemplo, vendiéndole papelería, papel de baño, o sea, cartón. Sí, o sea, es decir, productos que son materiales indirectos a la producción. Ah, para la gestión. Exactamente. Entonces, digo, es la triste realidad de nuestra localidad. Bueno, pero son proveedores. Claro. Porque también son parte de los costos de producción. Claro, pero al final se nos convierte ese asunto. Lo que queremos son proveedores directos. De la pieza. Y de repente, sí, porque son los que agregan mayor valor, y de repente empezamos a migrar a los indirectos, que eso es lo que nos está haciendo con un porcentaje muy alto. Tenemos un 3x2, pero en realidad 3.2 es 1. Ahorita, por ejemplo, el modelo en cómo está estructurado es que las personas que se inscriben hay un catálogo de sectores industriales y de procesos industriales. Entonces, quien se está registrando, pues al final debe atender un proceso industrial o debe estar dentro de un sector industrial porque ese es el diseño de la plataforma. De tal manera que sería como un primer filtro a lo que ahorita se está ofertando. Al final, y el diseño, pues se busca que crezca mucho más, ¿verdad? Entonces, no es una herramienta que vaya a ser cerrada solamente para que ahorita sirva industria y esa sea su línea final, sino que obviamente debe haber un factor de apertura o de crecimiento o de evolución como aplicación. Entonces, sí debería de ser un proyecto que crezca mucho más y sí, obviamente debe involucrar a otros sectores. Ahorita, el factor base, pues es ese, ¿no? Procesos industriales, sector industrial, porque son de los elementos que, pues obviamente también están muy, muy descuidados dentro del, en este caso, de nuestra industria y de los que se está buscando mayor impulso. Ya para esa parte de otro tipo de recursos, pues, bueno, más bien sobre el desarrollo de la plataforma sobre la tapa en la que se vaya evolucionando, pues será la apertura que se observe, ¿verdad? Claro, entonces no es restrictivo al final, al menos no se está visualizando, sí. De cualquier momento, ¿por qué todos los servicios e insumos indirectos son de muy bajo valor agregado? ¿Es así? Sí, lo que pasa es que lo que aporta técnicamente es material de empaque, en el mejor de los casos, y lo más sofisticado, como habíamos dicho, es maquinados y a la mejor inyección de plástico. Pero fuera de eso, todo lo demás va a ser cartón, plásticos para envolver, para embalaje, todo ese tipo de cosas. Cuando realmente lo que se busca es, pues, incrementar la proveeduría, pero de cuestiones más sofisticadas, vamos a decir, que van directo a la pieza, ¿no? Esa proveeduría es la que viene internacionalmente. Pero, por ejemplo, yo he visto que fabrican ciertas cadenas de producción muy específicas que para hacer, no sé, ciertas jeringas, por ejemplo, ¿no? Pero eso implica un software. El software no es bajo valor agregado. Es así, ¿verdad? Implica un software que vaya llevando eso o no. Software y maquinaria, sí. No, claro, eso terminaría siendo también indirecto. Yo lo reconozco, claro. Pero nos vamos a que aquí lo que se provee no es necesariamente software o no siempre es software. Lo más común es papelería, lo más común es cartón. Y eso entra, por ejemplo, cuando el Inegi le pide los registros a las empresas. Dime cuánto compras localmente y entonces meten todas las compras indirectas. Por eso es que está inflado ese porcentaje de proveeduría. O sea, ya cuando seccionas esto sabes que todavía la proveeduría directa es todavía menor. Nuestro grandioso 3% se disminuye en 1%. Esa es la triste realidad. O sea, así de problemático. Pero bueno, nos están mandando a corte rápidamente, Luis, para que nos peleemos en el corte. Vamos y regresamos. Regresamos. No se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Son las 4 con 45 minutos. Les habla Jazmín Ibarra Trejo, reportera y conductora de noticias. Para mí las noticias son todos los hechos relevantes que impactan la vida cotidiana de las personas. Por ello, la importancia de estar bien informados. La radio nos permite no solo dar a conocer a la comunidad sobre los acontecimientos de la ciudad, el país y el mundo, sino también conectar con la audiencia y ser su voz. Escúchanos en el informativo NN Nuestras Noticias de la Tarde de lunes a viernes a las 5 de la tarde a través de... Radio Mexicana, Nuestras Noticias, 1300 AM, la radio hablada, número uno en la frontera. Somos radio, somos los número uno, y los ratings nos avalan. Ven y sé parte de nuestro equipo. Radiorama te está buscando. Si te gustan las ventas, tienes facilidad de palabra y autopropio. Esta es la oportunidad que estabas esperando. Sé un ejecutivo de marketing comercial. Manda tu currículum vite por WhatsApp al 656-372-8334. Únete a los número uno en radio. Sintamos con orgullo la belleza de nuestra nación, los bellos colores que emanan nuestras tradiciones. La música que resuena con algarabía por las calles, los sentimientos a flor de piedra al escuchar a nuestros talentosos mariachis. Los olores y sabores que destacan nuestro grande patrimonio gastronómico. Apreciemos y preservemos las grandes regiones que conforman la flor y fauna de nuestro bello país. Celebremos con fervor nuestra alta diversidad y honremos a quienes a lo largo de los años han forjado nuestro carácter que nos define como mexicanos. Festejemos la calidez humana que, entre circunstancias como problemas, conciertos o incluso partidos de fútbol, sabemos que todos y aquel que llega de fuera se convierte en nuestro hermano. ¡Hermano, ya eres mexicano! En este mes patrio, gritemos nuestras raíces con corazón y fervor. En este mes patrio, celebremos nuestro México. Radio Mexicana, nuestras noticias 1300 AM. Continuamos en Solo Negocios Radio. Bueno, regresamos aquí a Solo Negocios en el último tramo. Y estamos así en risa porque ya sabe que en los comerciales se pone esto, pero bueno. Entonces, Luis, continuamos, por favor. Bueno, vamos a continuar con la charla con nuestros invitados y ahora con Bárbara, quien representa a este Instituto de Innovación. Bárbara, entiendo yo que tiene nuevos programas o por lo menos algunos programas o en ciernes o ya que podrías comentarnos de ellos. E incluso por ahí está que se publicó el nuevo número, no sé si sea el segundo del año, pero el nuevo número de la revista que ustedes publican. Es correcto, aprovechando la situación y la invitación al programa, además de presentar Chihuahua Más Industria, que esperamos pues la conozcan, entren a la página, la visiten y nos den también su retroalimentación, pues el Instituto también tiene muchos esfuerzos adelante. Entre ellos también hoy acabamos de detonar el proyecto que se llama Sistema Estatal de Consulta en Ciencia, Tecnología e Innovación. Bien, esto será otra nueva plataforma. Esta plataforma lo que va a incluir, además del Sistema Estatal de Investigadores, que por ley tiene que existir porque necesitamos tenerlos identificados por cualquier necesidad que pueda cubrir, pues va a incluir la información de todas aquellas entidades, organismos, personas que se dediquen a desarrollar actividades de ciencia, tecnología e innovación. Esto lo estamos trabajando en conjunto con el IA Center y hoy dimos la patada inicial al proyecto. De tal manera que esperemos que en los próximos meses les tengamos… Quebraron la botella. Así es, cortamos el listón y pues esperamos próximamente tenerles el preview. Pero nada más así como un trailer. Ahora que estamos hablando mucho inglés. Ahora que tenemos muchos anglicismos. Disclosure y estas cosas. ¿Qué información va a haber ahí específicamente? Bueno, me estoy adelantando y a lo mejor… Bueno, lo que puedas decir. O sea, tampoco es así que no le hagas mucho caso a Luis porque a veces nos meten problemas a veces. Bueno, evidentemente queremos que estén ahí todos los SNIS del Estado porque es un proyecto estatal. Pero además, pues información sobre las empresas que desarrollan cuestiones tecnológicas, los inventores e inventoras, tecnólogos, asociaciones, cualquier organismo, otra vez, organismo, entidad, persona, etcétera, que desarrolle alguna actividad que tenga que ver con ciencia, tecnología o innovación. Ah, muy bien. Pues de hecho esto va un poco relacionado con lo de la plataforma. Correcto. Porque ahora lo que veo es que están aprovechando estas nuevas tecnologías, sobre todo para proporcionar información. Ya sabemos que antes lo que se hacía era publicar allá cada venido obispo un libro con quién sabe qué cosas y luego lo metían a un cajón y ahí lo dejaban y quién sabe cuándo se actualizaba y estas cosas. Sí, evidentemente. Y esto se trata de que sea una plataforma de consulta pública. Esto sí será de consulta pública para que cualquier persona, no sé, cualquier investigador en el Estado diga, pues ahora se me ocurre que a lo mejor pudiera trabajar alguna cosa con alguien de Jiménez o alguien de Cuauhtémoc o de Delicias, etcétera, y pueda buscar esa información dentro de la plataforma. Muy bien. ¿Y qué otro programa? Tenemos también, bueno, lo que está constante, que son los talleres de asesoría para el registro de la propiedad industrial. Tenemos uno próximo, el 23 de septiembre, para quienes tengan interés de proteger alguna idea o que tenga ideas que consideren que son susceptibles de protección, pues con todo gusto los talleres no tienen ningún costo y si por algún, si resulta que sí tienen alguna idea susceptible de protección, el instituto cubre, cubre, perdón, el costo del registro ante el INPI. Sí, o sea, también le dan financiamiento para, bueno, ese fondo perdido. Básicamente cubre el registro. Ah, ok. O sea, lo paga. Sí. Así es. Sí, sí. Lo que pasa es que uno no tiene ideas como para ir allá a registrarlas, pero pues sí vale la pena, ¿no? Ideas que requieran protección. Sí, 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 no, al menos no nos las roban, eso sí, nuestras ideas no son muy relevantes. Bueno, pero sí es importante esta parte porque yo creo que la asesoría va en el sentido de entender todo el proceso que yo creo que mucha gente no lo sabe. De hecho, el taller es de una semana, una hora al día, es decir, no implica muchísimo tiempo, pero sí le dan a entender al inventor o a la inventora que si su idea es de potencial registro y si es así, se le ayuda en todo el proceso. Desde entender que sí es susceptible de registro hasta la hora en la que se concreta el registro y se paga el mismo. ¿Es virtual o presencial este? Estamos ahorita aprovechando el dinamismo virtual. En algún momento eran presenciales, pero por ahora son virtuales. Es del 23 al… del 19 al 23 de septiembre. Ok. No estamos a tiempo, lo que pasa es que no sé qué pudiera registrar ahí. O sea, no hay mucho. A lo mejor tienes algo y necesitas nada. Voy a buscar algo, voy a buscar algo a ver que se pueda registrar. El carro, sí, sí. No, 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 no creo que nos robe nada de eso, no. No, yo me procuré más del carro, cosas así que nos roben ideas. No, no es nuestro fuerte ahí en esa parte, pero es bueno saberlo. Bueno, aprovecho también para hacer alguna promoción de otros programas que tenemos vigentes. Se van a detonar laboratorios de ciencia y tecnología en diversas secundarias de zonas vulnerables del estado, como Meoqui, como Cuauhtémoc, Delicias, etcétera. Va a haber en diferentes municipios, en secundarias que están en zonas vulnerables. Se les van a entregar equipo de cómputo a los chicos para que puedan detonar proyectos que tengan que ver con ciencia y tecnología, que es un proyecto bastante interesante. Y pues también contarles que vamos a hacer la sede de la red NACESIT. No sé si ustedes conocen al respecto. Mejor platícanos porque también no se acaba de hablar en inglés. Acabo de usar otro anglicismo, no, ese es un acrónimo. Como Instituto de Innovación y Competitividad, pues ustedes sabrán que tenemos las responsabilidades y obligaciones de un Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, ¿verdad? Y somos parte, somos miembros de la red nacional de Consejos Estatales de Ciencia y Tecnología. Es decir, todas las entidades están representadas dentro de esa red. Pues a finales del mes de septiembre la red viene a visitarnos, vamos a hacer sede de una de las sesiones de la red NACESIT. Vienen a visitarnos de todas las entidades de la República a la ciudad de Chihuahua. ¿En qué fecha va a ser eso? Va a ser 28, 29 y 30 de septiembre. Ah, pues ya la vuelta entonces. Ya casi, ya casi vienen. Ya prácticamente iban a llevar a los de prensa, así como antes los aviones presidenciales llevaban a un montón de gente. Ni hables de aviones presidenciales, Luis, ¿eh? Ni hables que un presidente tuyo vendió uno. Sí, no, ni toques ese tema. Eso es una buena noticia. Esperemos que luego nos platiquen un poco más de ello y a ver si también en algún momento podemos entrevistar a algunos de los visitantes. Obviamente es en Chihuahua, ¿verdad? Sí, sería en la ciudad de Chihuahua. ¿Y la revista ahora? Y la revista justo es otro de los proyectos que tenemos de manera permanente y justo el primero de septiembre se publicó el segundo número de 2022 que abarca todo el tema de biotecnología molecular. Es un número bastante interesante. Tenemos la participación en una entrevista muy interesante que nos contestó Claudia Piñón de la Unión Ganadera Regional. No sé si ustedes sabían, pero la Unión Ganadera Regional tiene un centro de biotecnología donde realizan pues n cantidad de técnicas y de procedimientos para mejorar al ganado local o al ganado regional. Y es muy interesante. No les cuento más para que lean el artículo. Y esa la podemos ver también a través de internet, ¿no? Sí, claro. Lo pueden consultar en la página del instituto que es www.i2c.com.mx. Ok, perfecto. ¿La revista se llama? La revista se llama Raquel. Y actualmente estamos recibiendo artículos para el área de agrotecnología y agroindustria. Yo la última vez vi un artículo tuyo y ya no quise saber más. Bueno, debo decirles que el doctor Gutiérrez es columnista de la revista. Ah, o sea, vienen más todavía. Sí, claro. No, 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 no te digo que pasa cada cosa. No confías en mí, no confías en mí. No, sí, sí confío en ti y te conozco por eso. Bueno, y además de la colaboración del doctor Gutiérrez y de la Unión Ganadera, pues también tenemos… Hay gente seria, dice. Hay gente seria, ¿no? Hay gente seria, tenemos el análisis que hacemos por parte del encargado del área de INPI, de ahí del instituto. Y habla sobre proyectos de biotecnología desarrollados en Chihuahua. También tenemos colaboración por parte de la UASH, por parte de otras instituciones del estado, de la UACJ. Con diferentes temas bastante interesantes sobre biotecnología. Así que les invitamos a leer Raquel. No sé, es decir, estamos haciendo tecnología, aunque les cueste trabajo a veces creernos. Sí, sí se hace, pero además no solo eso, sino aprovechamos estas herramientas como la revista para divulgarlo, porque finalmente de eso se trata, de que no se quede en un papel en el escritorio. Guardado, como dices Luis. Israel, ¿alguna actividad que venga pronto por parte del MATCH, del cluster? Pues tenemos de pública, así al nivel de lo que fue la exportación, ahorita no, pero sí definitivamente siempre hay proyectos que ahorita se están planteando, hay capacitaciones con universidades y hay varios personas que se están trabajando. Ustedes están muy vinculados con universidades. Sí, hay mucho apoyo de la universidad. Digo, también de gobierno, sin embargo, ahorita los proyectos se están planteando para… De aquí a serie de años sí tiene mucho que ver con… Están de los dos lados, están con gobierno y con la triple hélice. No quiero que diga nada… Acuérdate que era triple hélice, luego es cuádruple hélice y ahora es quíntuple hélice. La cuádruple es la sociedad civil ya agregada y la quíntuple es ya todo lo que se refiere a las asociaciones medioambientales y de sustentabilidad. Ya tenemos los tres. Ya ahora estamos en la quíntuple. Y la quíntuple hélice. Bueno, ya sabes que tengo mis reservas ahí, pero bueno, está bien. Ahí vamos, ahí vamos en eso, ¿no? Oye, ¿algo más que quieran agregar? Ya tenemos el tiempo encima, se nos fue. Gracias por la invitación. Como siempre es un placer. Ya saben que aquí es su espacio. Además, aquí nos llevamos muy bien. De hecho, deberían transmitir los recesos, ¿no? De hecho, a veces se transmitían por Facebook. ¿Te acuerdas que te decían, no digas groserías, no digas groserías, porque estamos en Facebook? Pero ahora creo que le cortan porque van los comerciales. Pero antes se podía, pero bueno, de todas maneras se puede retransmitir. Y con esto, pues nos despedimos y nos escuchamos la próxima semana. Y mañana Alejandro Sandoval de 4.5. Gracias. 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 Radio Mexicana. Nuestras noticias presentó.